El asesinato de Enrique Lo primero que ocurrió cuando nos enteramos del asesinato de Enrique Fue, pues, aparte de dolor, rabia y la necesidad inmediata de acción Eso fue una reacción bastante espontánea Es verdad que salieron periódicos clandestinos, panfletos, etc. Pero, de alguna manera, en Madrid hubo una especie de automovilización La gente quería hacer cosas Había habido un año anterior, el año 68, de grandes movilizaciones estudiantiles Y también había empezado a haber una movilización juvenil obrera De participación en actividades en ocasiones conjuntas La segunda cuestión fue que nos dimos cuenta de que habían matado a uno de los nuestros Nosotros, claro que sabíamos que la dictadura había asesinado anteriormente Pero nos parecía algo anterior Estábamos viviendo una época en la que parecía que estábamos imponiendo Llámale como quieras, ¿no? Áreas de libertad en la práctica, en las facultades, en las empresas Era el momento de la explosión o eclosión de las comisiones obreras elegidas Y, claro, esto nos afectó especialmente Porque es que nos podían matar a cualquiera de nosotros Ya no era una cosa de otras clases sociales, otra gente No, no, era una persona que era amiga nuestra Que la conocíamos, que le teníamos estima ¿Qué significó eso? Significó que la dictadura ya no podía seguir soportando Digamos, el empuje democrático Y yo diría más que el empuje democrático El empuje también de cuestionamiento del propio sistema capitalista Que cundía en un sector amplio de la juventud Y como dijo Fragueribarne Uno de los hacedores de la calumnia contra Enrique Ruano Y del estado de excepción de principios del 69 en todo el estado español Había que cortocircuitar la posibilidad de un mayo francés De una huelga general, decía Fragueribarne Y más vale ponerse un ave rojo que cien colorado Aquí se terminó, y eso lo vimos claramente Esa especie de apertura limitada que estaba teniendo el tardofranquismo Y comenzó la larga agonía del final del franquismo Que murió, como sabéis, matando Tuvimos que replegarnos, empezar a aprender a funcionar de otra manera Conservando la capacidad de movilización Pero al mismo tiempo, protegiéndonos Con la capacidad de movilización Que murió, como sabéis, escencar la equipación A la capacidad de movilización Gracias.